Chicos, ¿qué ha ocurrido? Llevamos casi 4 meses sin subir hackeando Hellwonder Así que ya ha llegado el momento de... ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de hackeando Five Nights at Freddy's VR Hellwonder Y bienvenidos chicos al episodio número 11 Llevamos un montonazo de tiempo sin subir hackeando Hellwonder Porque bueno, salió todo lo de SecurityBridgeTV.com Y salieron un montonazo de cosas Y dejé un poco apartada esta serie Pero chicos, hoy regresa esta serie con regularidad al canal Hasta que salga SecurityBridge Y petemos el canal de SecurityBridge Pero hasta que salga SecurityBridge Vamos a subir un par o tres de episodios de hackeando Hellwonder Y en el episodio del día de hoy Si no os habéis visto el episodio anterior O no conocéis esta serie Os dejo por aquí arriba chicos Una lista de reproducción con todos los 10 episodios anteriores Y hoy empezamos a hackear los niveles del modo difícil Y vamos a empezar con los niveles de FNAF 1 Bueno, con la quinta noche del modo difícil de FNAF 1 Pero antes de empezar este vídeo Chicos, como siempre ya sabéis que toca Mándale un saludillo para los miembros de FNAF 2 del canal Así que saludillos increíbles para Terra, para Vanessa, para Diego, para Daniel, para Alex Y para Tomás Muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas Y ahora sí que sí Vamos con el nivel de la quinta noche de FNAF 1 En modo difícil Ya sabéis, podemos movernos libremente por donde queramos Atravesar lo que queramos Y no hay ningún tipo de oscuridad Así que allá vamos chicos Quinta noche chicos de FNAF 1 Let's go Si mal no recuerdo chicos Esta noche era como que era como en blanco y negro Y era como que un fantasma te movía las puertas Y estaba por aquí en Nightmare Cupcake Vale, vamos a callar a este tipo Vamos a cerrar las puertas para que no nos vengan los animatrónicos Bueno, ya sabéis Si ya habéis visto el primer episodio de esta serie Yo recuerdo que en el primer episodio Es como que se veía hasta mal la pantalla Se me iba la ágele de FNAF 1 Hemos mejorado un montonazo esta serie chicos A lo largo del tiempo Así que bueno, me voy a llevar a Nightmare Cupcake Mientras hackeamos todo Y realmente no creo que haya Oh Dios, oh Dios Vale, vale, vale Esto es, bueno, esto es lo que pasaba Que un fantasma te abría y te cerraba las puertas Y te tocaban las luces Pero más allá de eso No creo que el mapa sea diferente Recuerdo a la perfección Mirad, esto, os acordáis ya De eso, de que lo típico Si una, bueno, todo esto Si habéis visto la serie chicos Es que no sé ni para qué lo repito Si un animatrónico no tiene por qué estar en un lugar Ya sabéis que es lo que ocurre Se teletransporta Se teletransporta fuera del mapa Para que no cargue recursos Y no vaya tan lag todo Pero bueno, en fin Ya sabéis que hay un fantasma tocando las luces Así que ignoremos eso El mapa es exactamente igual Que el modo normal O sea, lo único que cambia Es... Que los animatrónicos son obviamente mucho más activos Y... Uh, espero que me vengan Eh... Y que está el Nightmare Cupcake Y que bueno, está todo en blanco y negro Con un filtro Pero como está todo hackeado sin sombras No se ve el filtro Pero bueno, realmente es que no hay nada nuevo Es exactamente... Y... Oh... Tenemos que ir a la luna Tenemos que ir a la luna, chicos Tenemos que ir a la nueva luna De este nivel Eh... Bueno, los animatrónicos Ya salían fuera del mapa Cuando no estaban en ninguna cámara En el modo normal Así que esto tampoco es nada extraño Esto tampoco es nada Que no sea normal Foxy cuando no está tampoco En ninguna cámara También se queda ahí Cuando ha salido de la Pirate Cove Así que tampoco es nada raro Y ahora es cuando sale corriendo Ok Bueno, pues nada raro O sea, es exactamente lo mismo En el modo normal Pero en modo difícil O sea, realmente no han puesto nada secreto Nada más extraño Freddy ya está ahí esperándome en la puerta Pero está... Todo cerrado Más o menos Aquí están los baños Que tampoco hay nada raro Así que, chicos No hay nada O sea, es el mapa de siempre Pero... Chicos Tenemos que ir a la luna Del modo difícil Todo afuera de un cupcake De regalo ¡A la luna que voy, chicos! ¡Vamos a la luna! Del modo difícil Porque ya sabéis que yo tengo Como una lista De récords Que es ir a la luna De todos los niveles Y por cierto, chicos Tengo que contar una cosa Que ha sido horrible Como este es el primer vídeo Que grabo Desde que formateé Mi ordenador en VR En... Porque... ¡Oh, oh! ¡Oh, chicos! La escena de muerte La escena de muerte Del modo difícil ¿También está bajo tierra Lo de has muerto? Sí, eso sigue ahí Eso siempre está ahí, tío ¡Eh, LOL! La escena de muerte De... Del modo difícil No hay nada Está en la... En la total oscuridad Pero está como Las cortinas sucias El ventilador de arriba Tiene un tono rojo Y... No mucho más La verdad Y bueno, si toco esto Me va a llorar Un jumpscare muy bonito La verdad Ah, bueno, pues Está interesante Chicos Eh... Me cachis En la mar Nos ha matado El... El Dark Freddy extraño Del modo difícil Cuando nos quedamos sin batería ¿Os habéis dado cuenta Que cuando nos hemos quedado Sin batería Antes de que nos matase El Dark Freddy Ese extraño Del modo difícil Eh... Nos ha llevado como a la luna Pero como estamos Casi cerca de la luna Nos ha movido Fuera de la luna Así ha sido algo raro Pero bueno Vamos a Palantarnos En la luna Antes de... Uy, no he cerrado las puertas Bueno, ponemos el modo turbo La luna Y ahora chicos Vamos a hackear El FNAF 2 Vamos a hackear El modo difícil De FNAF 2 Que ese también No creo que haya mucho cambio Creo que en el vídeo De hoy nos va a dar tiempo El FNAF 1, 2 y 3 Porque si mal No recuerdo Chicos El... El modo difícil De FNAF 1, 2 y 3 Están como pequeños filtros Si no hay mucho cambio Y ya está chicos Hemos alunizado La luna Del modo difícil De FNAF 1 Yo ya estoy contento Yo con esto ya estoy contento Mira, mira Y el cupcake Cuando no le miras Eh... Cambia... Cambia la vista Hacia donde tú no estás Maldito cupcake Que mal rollo da A tomar por saco Mata de Fossi Que no... Ah... Renu Chicos Le toca el modo difícil De FNAF 2 Eh... No creo que haya mucha diferencia La quinta noche A la de los withered A la de los marchitos Eh... Porque... Es lo mismo Solo que en esta noche Están mucho más activos Los withered Así que... Voy a echar un vistazo A esta noche Y luego vamos a ir A la quinta noche Por si hubiera un pequeño cambio Así que vamos a mirar La noche de los withered Uh... Es verdad Solo en este nivel Aparecía este palo extraño Que este es para cambiar De dificultad Vamos a ponerlo en Modo peligro Quiero... Quiero un modo Mucho peligro LOL Pero bueno Pero bueno Ala, 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 ala Que por aquí detrás Tiene baterías y todo De esta caja ¿Por qué habrán programado Todo esto? Si en principio no se ve Por si hago un loco Gira la cabeza En plan Vale chicos Escalo este palo No hay nada aquí Vamos para allá Noche Eh... Withered Muy difícil De FNAF 2 Eh... Vale Ya sabéis Ya os acordáis de esto Era un mapa muy extraño Eh... Las party rooms Estaban detrás nuestros Pero no había De interesante Los withered Van a estar súper activos Oh no Ya me acuerdo de esto Tío Withered Freddy Se ha roto la pierna Withered Freddy Está inválido No se puede mover de aquí No se puede... Dios Están ultra activos Los withered Mira Los withered Cuando no aparecen Cuando no tienen por qué aparecer En las cámaras Aparecen bajo tierra Dios ¿Qué hace ahí ya? Pues es verdad Que esto está en modo súper difícil Foxy Foxy Ostras papi Ostras chicos Chicos Eh... Se me complica la... La night Eh... Withered Foxy Aparece bajo tierra Eh... Te chica ¿Qué tal? Eh... Withered Foxy Aparece... No sé Estará... No sé ¿Dónde está Withered Foxy? Estará para... Está aquí Estará aquí Estará aquí Estará aquí ¿Ya se ha movido? ¿Dónde está Withered Foxy? Ahí está Pero ¿Cómo se ha movido? Cuando lo hemos iluminado Ha venido aquí Pero otra vez Sobre bajo tierra Nada de gente Eso... Vamos a ponerlo en modo fácil Mira, venga Venga, papi Que venga hasta Willyrex Vale chicos Vamos a probarlo en modo fácil A ver que... No creo que cambie nada Solo que... No cambiará la dificultad de... De los Withered Vale Vamos a ir rápido a la... A la... Parson Service Antes de que se muevan todos Vale Están aquí todos Foxy está bajo tierra como siempre Ya sabéis que Foxy siempre se pone ahí bajo tierra Cuando todos están en la... Parson Service Ok Vale chicos Pues nada Aquí tenemos a... A los Withered Se ha roto una pierna Withered Freddy Tenemos aquí a Withered Bonnie de pana Tenemos aquí la pierna de Withered Chica Bueno Todo esto creo que ya estaban así En las noches Aquí tenemos esta curiosa textura Que han elegido Solo para el endoesqueleto de... Withered Chica De la cual no vamos a hablar ahora mismo Porque ya hablamos en el episodio número 2 Demasiado de ella Bueno pues tampoco hay nada extraño Aquí en principio debería haber un filtro extraño Pero como tenemos el brillo al tope El brillo al máximo no se ve Y la organización está igual de distribuida Que en el modo normal Los conductos están para afuera Y las Party Rooms están detrás Para que no carguen demasiada memoria El confeti de Puppet cuando sale Ahora Puppet se va a teletransportar al pasillo ¿Verdad? Sí Ahí está Vale, vale Parece que la noche de los Withered no cambia nada Solo la dificultad Solo cambiaría la dificultad Pero aún así Vamos a la luna de los Withered Y a la luna ¿Dónde estoy? Y a la luna De la noche 5, chicos Vamos a ir a la luna de los Withered Que... Ahí está la luna como siempre Si ya sabéis que la luna es para... Para los Jumpscares Para que no cargue tanta memoria Y no se lague cuando te puedan meter un Jumpscare Vale, chicos Pues parece que la noche de los Withered Realmente no cambia nada Lo único que altera Es la... Es como la noche 5 de FNAF 2 Pero lo único que cambia la noche de los Withered Es que la inteligencia artificial de los Withered La puedes mover La puedes poner en fácil, intermedio o súper difícil Que es lo que habéis visto antes Pero realmente no te dan ningún trofeo ni nada Lo cual molaría que te den un trofeo o algo Pero bueno Ahora vamos a mirar la noche 5 Que bueno, la noche de Withered También está en el filtro la noche 5, creo Eh... Hemos alunizado En la luna De la noche de los Withered Me da igual Puppet Me escapo Salir del nivel A tomar por saco Puppet Y ahora vamos a mirar, chicos La noche número 5 Ostras, me he ido Aquí La noche número 5 De FNAF 2 Ahí ya vamos, chicos Noche número 5 No va a cambiar nada No va a... Literalmente no va a cambiar nada Literalmente O sea, es que es lo mismo Es lo mismo Como digo Eh... Los modos difíciles Bueno, mira Cambia las partículas Los colores de las partículas Cambian Porque tienen como el color El efecto de color Pero como le hemos quitado Eh... Toda la oscuridad No se nota el filtro Obviamente Aquí tenemos como siempre A los Withered Que bueno Ya veis que cuando se mueven Se meten bajo tierra Y se van moviendo Pero no hay nada extraño En cuanto a los Withered Tampoco Y... En cuanto a lo demás Es la mecánica de siempre Como digo Lo único que cambia Aquí Ostras Buenas tardes, caballero Lo único que cambia Por aquí es el filtro Pero todo lo demás Está exactamente igual Así que nada, chicos Eh... Vamos a FNAF 3 ¡Tú chica, ven de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡He llegado a la luna! ¡He llegado a la luna de la noche 5! ¡Pobre esa, Foxy! ¡Oh! Un detalle del modo difícil, chicos Es que... Los colores de los globos Pasan a ser rojos, blancos Y tonos así en plan neón Porque cuando le pones el brillo Es como que se ve en plan Pues así como muy neón En plan muy difícil Curioso Cambia el color de los globos ¿Verdad? Rojo, rosa, amarillo... Eh... Blanco La... La parálisis cerebral Sí, cambia un poco de color Bueno... Sí, sí Es como que se ponen En modo neón ¡Chicos! ¡Vamos allá! FNAF 3 Para acabar el vídeo Muy difícil Aquí recuerdo Que lo que... Cambian más cosas Aquí había hasta un fuego ¡Vaya! Chicos Modo difícil FNAF 3 Como digo No hay muchos cambios En FNAF 1, 2 y 3 El modo difícil Lo único que cambiaba Era en las partículas ¡Shut up! ¡Shut! ¡Ahí está el fuego! Las partículas Estas extrañas De... Fuego ¡Ah! ¿Esto? ¡Oh! 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 Se van flotando Las partículas Al infinito Chicos Las partículas De fuego Se generan Y van flotando Hasta el infinito ¡Oh! ¡Oh! Pero depende... ¡Ah! ¡Ah! Pero mira Si dejo de mirar Chicos Y muy interesante Si dejo de mirar El punto de generación De las partículas Desaparecen Para ahorrar memoria Pero mientras continúo Mientras continúe mirando El punto de generación Puedo ver Cómo se suben Las partículas De fuego Infinitamente Pero si veis Si dejo de mirar Donde se generan Desaparecen Para que no gaste memoria Eso es muy interesante Así cuando estás mirando Las partículas Están desapareciendo Así no carga memoria Y luego aquí tenemos Este... Este GIF Luego tenemos aquí Este GIF Que se ve desde lejos A través del conducto Y parece Que de verdad Estén llamas El centro Si miramos el GIF Desde aquí Se hace invisible Él es un GIF Solo de una cara Bueno Bonito GIF ¿No? Chicos ¡Me cago! Bueno ahí están Los phantoms Bajo tierra Que esto ya lo vimos En el modo normal De Five Nights at Freddy's 3 Que los phantoms Siempre se ponían Bajo tierra Bueno aquí está Springtrap En plan derp Es más ¿Me da tiempo cerrarle? Te cierro Te cierro en la cara Springtrap Te cierro en la cara ¿Cómo? ¿Cómo? Se vas a entrar Mientras te estoy cerrando Maldito Springtrap Es más inteligente Que yo Bueno ahí está Balloon Boy Mangle Haciendo cosas extrañas Jumpscare Nada lo típico chicos Así que Si chicos Básicamente Lo único nuevo Que hay en el modo Difícil de FNAF 3 Son las partículas Del fuego Que van para arriba Infinitamente El fuego Que está ahí De pega Para hacer que Parezca que esté ardiendo Todo Bueno Luego aquí tenemos Las arcades Que ya estaban Que bueno Todo esto no es canon Son como animaciones Compradas De videojuegos Ni siquiera se puede jugar Ni interactuar Son GIFs Que compraron Para decorar todo Springtrap Style de Pana Los Phantom Como siempre Ah mira que crack Está transportándose Como siempre En fin Cosas de Afton Los Phantom Bajo tierra Bueno no hay nada extraño Chicos Lo único que cambia Son las partículas Como en casi todos Los Como en casi todos Los Modos De nivel difícil De FNAF 1 2 y 3 Así que Bueno hasta luego Phantom Freddy Me voy a llevar un jumpscare ¿Verdad? O creo No sé si me voy a llevar El jumpscare O se ha metido Bajo tierra No vale Cuando Phantom Freddy Cruza todo el pasillo Ah no ha dado tiempo Cuando Phantom Freddy Cruza todo el pasillo Se mete Bajo tierra Va bien bajo tierra Para que no cargue memoria Pues nada chicos Ya estaría Pero que Pero que clase De locura de episodio Existe Hemos factado El modo difícil De FNAF 1 El modo difícil De FNAF 2 Las dos noches Que hay Y el modo difícil De FNAF 3 Chicos Como ya habéis visto Tampoco había Mucha cosa Pero en el próximo episodio Episodio número 12 Empezaremos a hackear El nivel de Plushtrap Balloon Boy Y todos estos Del modo difícil Así que vamos a llegar A la luna Del modo difícil De la noche 5 De FNAF 3 Es He alumnizado Gente Hemos alumnizado Ahí tenéis el mapa Hemos alumnizado Y vamos al menú principal Vale hemos hackeado Chicos El FNAF 1 Que no ha cambiado nada FNAF 2 Que es que tampoco Cambia nada La dificultad Y FNAF 3 Que tampoco cambia nada Solo es dificultad Y chicos En el próximo Episodio Hackearemos Las hadas oscuras Que aquí puede que Hayan cosas más interesantes Por ejemplo El nivel de Plushtrap Enorme creo El de Nightmare Balloon Boy Va a ser muy interesante Con los globos De las Plus Babies Vamos a ver si también Está el texto secreto Que estaba en el nivel Normal Y también vamos a ver Como está todo lleno De Plus Babies Y el nivel de FNAF Si mal no recuerdo Estaba como lleno De endoesqueletos Y era una maldita locura Así que Todo lo que se viene Ahora de hackeando Hellpunched Es bastante interesante Pronto está a nivel final Y el moto de Halloween Así que nada chicos Si os ha gustado Este hackeando Hellpunched A tope Dad un montón de apoyo Si queréis ver muy pronto El episodio número 12 Donde hackearemos El modo difícil De las salas oscuras Así que nada chicos Antes de despedirme Como siempre Me voy a comer un Frey Fatsberg Y voy a mandar un saludillo Para Terra Para Vanessa Para Diego Para Daniel Para Alex Y para Tomás Y saludillos para mis miembros Nivel corazón del canal Así que también saludillos increíbles Para Ángel Gatomon Para Manuel Boni Para Maciel Para Gatoprox Y para Ocadillo Y ahora también muchos saludos Para todos los que estéis apareciendo Por aquí en pantalla A todos mis miembros De Pinafer Pro Así que muchos saludos Y muchas gracias Para todos vosotros Y muchas gracias También a los que sois miembros De Tier 1 Gente Muchas gracias Y pues nada gente Lo he dicho También por la descripción Como siempre Uy que mal rollo Tenéis todas mis redes sociales Tenéis por ahí Mi Twitter Mi Instagram Mi canal de Twitch Que esta noche Estaremos en directito Por ahí También tenéis por la descripción Mi código de Fortnite Mi tienda de merchandising oficial Tenéis de todo Pasados por la descripción Os lo dice el peluche De Glitchtrap Como consejo Así que nada gente Pasad por la descripción Que hay muchas cosas Muy interesantes Y ahora en pantalla Estarán apareciendo Todos mis suscriptores De Twitch Así que muchos saludos Para todos vosotros Chicos y chicas Y ya sabéis Que si estáis suscritos A mi canal de Twitch Vais a tener un montón De ventajas Entre ellas aparecer Al final de todos los vídeos Así que muchas gracias A mis suscriptores De Twitch Que por cierto chicos Se me olvidó De deciros una cosa Y es que gente ¿Os acordáis antes Cuando estamos en FNAF 1? Que os decía que Tras formatear el ordenador Este es el primer vídeo De hackeando Hellpunchet Pues me ha costado Un montonazo Volver a poner Todos los comandos Y programas Para hackear el juego He estado como Tres o cuatro horas Para volver a hackear Todo esto Así que Si lo compartís Y dais un link Extra Con dos cuentas Lo agradecería mucho Porque me ha costado Un montonazo Rehackearlo Pero es que tenía Muchas ganas de volver A subir esta serie Así que nada Eso es lo que He dicho antes a media Antes de que me metase Un Freddy Por si os habéis quedado Con la duda Era eso lo que quería decir Así que nada chicos Una vez dicho eso Nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's ¡Ale!